La crisis ocasionada por la escasez de combustible en al menos ocho estados de este país ya afectó a la Ciudad de México, en donde hay más de 400 estaciones de servicio, y en algunas de ellas con poco suministro ante la alta demanda, y en otras se registra el cierre por la falta de gasolina. Grave, es una locura, se siente muy triste porque se siente como un estrés comunal, entonces siento que aparte eso todavía hace más caos. Esta falta de abastecimiento fue ocasionada por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar los poliductos que trasladan el combustible a consecuencia del robo de estos hidrocarburos y que mantiene a la Compañía para Estatal Petróleos Mexicanos, con pérdidas diarias de 150 millones de dólares. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. En el estado de Guanajuato la gente se ha quedado a dormir en sus automóviles para lograr el abasto, y gasolineras en la Ciudad de México están limitando la venta por la alta demanda. ¿Cuánto estás cargando? 20 litros Magna. La jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que no hay desabastecimiento y que el producto está garantizado para los vehículos que transitan en la capital mexicana. Que hay gasolina, hay diésel, hay turbosina en el país. También Petróleos Mexicanos negó en un comunicado que exista escasez, y con un video aseguró que todo está controlado y pidió a la población no hacer compras de pánico. Hay suficiente producto para cubrir la demanda. Pese a que las autoridades y Petróleos Mexicanos informan que no hay desabasto en la Ciudad de México, en esta gasolinera, en la zona centro, no hay una sola gota de combustible. Las compras de pánico lo agotaron todo, y lo peor es que Petróleos Mexicanos tampoco informa cuándo surtirán de nuevo. Para este especialista en temas energéticos, se trata de un tema serio del cual no se tiene registro en las últimas décadas. Estamos viendo básicamente una purga desde adentro de Pemex, y que está salpicando en ese caso a la ciudadanía. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.